¡Oh! 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 Siete, siete... Veinte, veintiuno. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo se va? Felicidades, Siete, siete. Gracias. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está el asunto? Todo bien, todo bien Aquí estoy en la casa ¿Me escucha? Muy bueno, entonces Sí, te escucho, como que no Ya Entonces, quedamos así Estando tranquilo Sí, autorízalo ¿Me escuchaste? Me lo autorizo Dale Dale, dale Bueno, que la pase bien Dale, vaya Gracias, gracias, nos vemos Bueno Chao, chao 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 ¡Gracias!